Buenas, 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 buenas Empezando a aceptar tu maldad Un poco de autocritica no te vendría mal Te ganaste de sedentos Es que anduve por ahí desprolijo Porque si en el arte de fingirme ganas Aunque yo me esveno mucho Si te presto mi confianza musas Me devolviste por asombre trinchado A compasso de nosotros Y no quiero ansiasmarme con palabras Ya nada más que especular Mejora sería demostrarte Se que a veces me comporto fatal No prestes atención a esos detalles Fue la suma de factores El efecto dominó Algo entre vos y yo Si me acerco Si me acerco te pones a temblar Eso me confunda mucho Algo pasa entre nosotros Y no quiero ansiasmarme con palabras Ya nada más que especular Ya nada más que especular Mejor sería Y no quiero ansiasmarme con palabras Y no quiero ansiasmarme con palabras